Siento que este amor ya no es el mismo No puedo sentir una tímida Casi en el amor por sexo y nada más Ya no quiero sentir intentando hacerte Déjase de ti, de tu falso mal No quiero morir, quiero respirar Déjase de ti, ya no puedo Me hiciste sufrir, ya me pedirá Fueron tantos días Y ese fondo al tiempo no olvidar Fueron mis bañas Tan vacías, tan extrañas No puedo sentir, porque me aburrido Tantos días, no me tocó Ya no quiero sentir, de cuánto salte Déjase de ti, de tu falso mal No quiero morir, quiero respirar Déjase de ti, ya no puedo Me hiciste sufrir, ya me pedirá